Como todos sabemos, a todos los chicos de los que me enamoré está basada en una trilogía de libros. La buena noticia es que la tercera película fue filmada inmediatamente después de que terminaron el robaje de la segunda. Actualmente se encuentra en postproducción y de acuerdo con IMDb podría estrenarse este mismo año. Pero como siempre, no hay que hacernos ilusiones y mejor esperamos a que nos lo confirmen. Obviamente, al ser parte de un proyecto como este, los protagonistas no pudieron evitar ponerse sentimentales por el fin de esta gran aventura y se despidieron de sus personajes con conmovedores mensajes a través de Twitter. Noah Centineo escribió Esta noche ha sido mi última noche como Peter Kavinsky. Espero que todos amen estas últimas entregas tanto como nosotros. Eternamente agradecido por la oportunidad de ser suyo. Gracias Lana, gracias Michael, gracias Matt, gracias Netflix. Agradecido con todas las personas que contaron esta historia con nosotros. Por su parte, Lana Condor citó el mensaje de Noah y escribió Siempre serás mi Peter y siempre seré tu Lara Jean. Eso puedo prometerte. Ay, pueden ser más adorables. Hola, bienvenidos a Popcorn News. Mi nombre es Mariana. Recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, activar la campana y también seguirnos en todas nuestras redes sociales para que tus comentarios aparezcan en nuestros próximos videos. En este video te contaremos algunas curiosidades de... A todos los chicos, posdata todavía te quiero. Jenny Han, autora de los libros, también estuvo muy involucrada en el proceso de esta película. Y aunque cuidó parte de la historia, se enfocó muchísimo en el diseño de vestuario y trabajó muy de la mano con el diseñador. Una de las cosas que más le obsesionaba de este era la ropa, pero sobre todo los accesorios de cabello de Lara Jean. A pesar de su esfuerzo, a la gran mayoría del público no le gustó para nada cómo Lara Jean lució su cabello en esta cinta y hubo muchas quejas al respecto en Twitter. Una de las incongruencias más grandes de esta secuela fue que en la primera película ya nos habían presentado a John Ambrose, solo que lucía completamente diferente. Este personaje apareció en el flashback cuando Lara Jean nos cuenta de los chicos de sus cartas y también en la escena post-créditos cuando este se presenta a la casa de Lara Jean con su respectiva carta en la mano. Sin embargo, en esta secuela fue interpretado por otro actor y ni siquiera nos dieron una explicación del por qué anularon lo que había pasado en la escena post-créditos. Pues en esta historia es como si eso nunca hubiera sucedido. En la primera película, John Ambrose fue interpretado por Jordan Borsett y en esta secuela el encargado de interpretarlo fue Jordan Fisher. Pero lo que más llama la atención de este cambio es que el primer Jordan encajaba perfectamente con la descripción del personaje del libro, mientras que Jordan Fisher es todo lo contrario. Y aunque aún no han explicado por qué volvieron a hacer castings para este personaje, a pesar de que se suponía que ya había un actor, Lana Condor declaró que en las audiciones Fisher fue el que más sobresalió de todos por su naturalidad y espontaneidad. O sea, se comportaba como el del libro, mientras que la gran mayoría de los chicos que hicieron casting intentaban imitar a Noah Centineo y no era eso lo que buscaban. Aunque hay quienes dicen que este cambio fue más por un rollo de inclusión. La decisión de este cambio también tomó por sorpresa a Jordan Borsett, pues luego de que se dio a conocer la noticia de que Fisher había sido elegido, Jordan publicó un video donde lo vemos leyendo una carta para agradecerle a todos los fans por su apoyo incondicional y por haberle permitido haber sido parte de este proyecto mientras duró. Aunque no pudo contener las lágrimas mientras terminaba de leerla. Posteriormente eliminó este video y postió unas fotografías en su cuenta de Instagram donde escribió Hola familia, eliminé mi video porque mi única intención era agradecerles a ustedes, amigos y seguidores, su increíble apoyo durante el año pasado. Porque me importas y te mereces mi honestidad. Desafortunadamente, algunos lo utilizaron como una forma de ser hirientes hacia otros y no seré parte de eso. El odio es la respuesta opuesta al amor. Pero estoy aquí para expresar lo mucho que te aprecio, así que gracias por el apoyo y el amor que me muestras. Por tu humor, por tu creatividad y por las increíbles historias que traes a este mundo. Has crecido para ser especial. Para mí es tu último año y medio y por eso le doy las gracias y gloria a Dios. Eres un regalo y estoy emocionado por el rumbo de las futuras aventuras. Jordan La razón por la que esta cinta se titula A todos los chicos postdata todavía te quiero es porque el libro termina con Lara Jean entendiendo que a pesar de que John Ambrose le gustó mucho y durante un tiempo estuvo muy confundida al que quiere para su novio es a Peter. Por eso al final le dice que quieren que reconstruyan su relación y que todo vuelva a ser como antes. Al inicio de la película vemos a Lara Jean muy feliz y enamorada cantando Then He Kissed Me para luego ser interrumpida por Kitty quien la baja de las nubes para decirle que no es momento de imaginar que vive en una película de los ochentas. Esta canción también aparece justo al inicio de Aventuras en la Gran Ciudad. De hecho Lara Jean básicamente recreó aquella famosa escena que hizo Elizabeth Shue. Cuando Lara Jean se reencuentra con John Ambrose por primera vez, cae al piso exactamente igual como cuando Peter la enfrentó con la carta. Claro, en la primera película se desmayó pero la toma es la misma. Ella en el piso y ellos preguntando si se encuentra bien. No hay duda que Lara Jean sabe cómo reaccionar ante estas pochornosas situaciones. Una de las cosas que Jenny Han, autora de los libros, quería que estuviera muy presente en la película es que de alguna manera representaran la cultura coreana y lo logró a través de la escena donde Lara Jean y su familia asisten a la celebración del Año Nuevo Coreano y las chicas utilizan handbook. Para la creación de este vestuario, Jenny Han le dedicó mucho tiempo a su elaboración porque quería que fuera lo más exacto posible para celebrar su herencia. Por otra parte, los señores que interpretan a los abuelos de Lara Jean y Kitty en la vida real son los padres de la autora. Jenny Han ha declarado que se siente muy orgullosa de haber creado a Lara Jean y todo este mundo porque siente que finalmente los asiáticos tienen a alguien con quien se pueden identificar en la televisión porque luce como ellos. De hecho, le emocionó mucho ver en Halloween a las chicas asiáticas disfrazadas como Lara Jean porque finalmente tenían algo que les pertenecía. Probablemente, la escena donde Lara Jean usa este hermoso vestido en el baile y baja las escaleras muy tipo princesa de cuento de hadas fue a propósito. Lara Jean confuso que esta es una de sus escenas favoritas y la que más le emocionó porque sintió que era su momento como Cenicienta asiática. Algo que nunca antes había visto cuando era niña, pues ninguna Cenicienta se parecía como ella. Y ahora, varias chicas podrán tener esta escena como referente y tener la certeza que algún día tendrán su momento Cenicienta. Jordan Fisher contó a través de Twitter que para la escena donde su personaje está tocando el piano, Jordan en realidad lo estaba tocando y no solo fingiendo que lo hacía. Recordemos que este talentoso chico, además de actor, también es cantante, músico y compositor. Ahora, enumeremos algunas de las diferencias que encontramos entre el libro y la peli. En el segundo libro, cuando Lara Jean y Peter oficializan su relación, crean un nuevo contrato que en la película nunca es mencionado. Lo más cercano a este es cuando mencionan la regla de no romperse el corazón. En el libro, la primera cita de Lara Jean y Peter es mucho menos normal. Ellos no van a este lujoso restaurante italiano, sino que se quedan en casa a ver películas y comen comida rápida. Si bien en la película, Lara Jean nunca le contesta la carta a John Ambrose y su relación se reviva cuando se encuentran como voluntarios, en el libro sí se escriben mutuamente y son buenos amigos. Otro detallito es que en el libro, John no es voluntario de la casa de retiro, sino que su abuela es nada más y nada menos que Stormi y el encuentro entre Lara Jean y John sucede cuando él va a visitar a su abuela. De hecho, Stormi termina siendo como una especie de cupido para los dos. Una de las cosas que no tomaron en cuenta en esta cinta fue el juego Assassins, el cual tiene un rol muy importante en el libro, ya que este sucede en la casa del árbol cuando todos se reúnen y causa algunos conflictos en la relación de Lara Jean y Peter. Porque para empezar, Peter y Jean llegan juntos a este lugar y lo peor es que en el juego, Peter y Jean se alían, lo que termina por generar tensión entre Lara Jean y Peter. En el libro, John Ambrose es un personaje con mucho más peso y de verdad se convierte en un rival para Peter. De hecho, el beso entre Lara Jean y John Ambrose sucede luego de que Lara ve a Peter con Jean y el mágico momento ocurre en el coche durante un semáforo en rojo. Además, Lara Jean para nada se arrepiente de este beso como en la película, sino que al contrario, lo disfruta porque de verdad John le gusta. Así que mientras en la película, Lara Jean sale huyendo del baile luego de besar a John y al salir, Peter se encuentra justo afuera esperándola y arreglan las cosas. En el libro, Lara Jean es quien le pide a Peter que se encuentren en la casa del árbol y ahí es donde arreglan las cosas y él le dice que la ama. Para Dana Condor, la escena más significativa de toda la cinta es cuando su personaje arregla las cosas con Jean porque eso le enseñó una gran lección acerca de la amistad. Porque esto de dejar las cosas en el pasado habla del crecimiento que ha tenido Lara Jean. Además que para ella, siempre habrá un vínculo con los amigos que no puede romperse a pesar de lo que haya pasado. Debido al lanzamiento de esta secuela y que el amor está en el aire, Netflix liberó la primera película de a todos los chicos de los que me enamoré completamente gratis para que todos los usuarios sin cuenta de Netflix puedan verla. Aunque lamentablemente, esta oferta solo es para Estados Unidos. Así que si tú te encuentras por allá, tienes hasta el 9 de marzo para poder verla. Lana Condor dejó bien claro en Twitter que si tuviera que escoger entre Peter o John, ella definitivamente sería Tim Lara Jean. Una respuesta que suena muy sensata pues siempre, antes de elegir a cualquier persona, uno tiene que elegirse a sí mismo. De hecho, la autora Jenny Han coincide con ella pues contó que no se trata de ver a quién elige Lara Jean sino que es más un viaje de autodescubrimiento donde debe aprender a tener confianza en sí misma. Compártanme ustedes con quién prefieren ver a Lara Jean. ¿Con Peter o con John Ambrose? Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.